Hola amigos, buenas tardes, son las 8 y 37 minutos del lunes 20 de mayo de 2024 Estamos escuchando Indie Pop en Blue 80, presentador del programa David Tormo Bueno, nos gusta mucho este programilla de música alternativa para escucharla mientras estamos preparándonos la cena Que vamos a hacernos ahora, aunque ya la tenemos hecha, solo hay que meterla en el horno y hacernos la ensalada Que vamos a explicar un poquito en qué consiste Porque este es un poco el primer vídeo de este serial que vamos a hacer de todas las cenas de esta semana de competición De la Volta al Terme de Alfondeguilla Entonces hoy estamos a lunes, primera cena ¿Qué vamos a cenar? Pues vamos a cenar Estos macarrones que me hizo mi madre ayer Que me hizo mi madre ayer y los tengo aquí metidos en el Tupperware De cristal, estaban en la nevera Bueno, macarrones de carne con trocitos de bacon, trocitos de chorizo, cebolla, tomate Clásicos macarrones de carne de mi madre Que nos vamos a comer ahora cuando los calentemos Le echaremos un poquito de queso de flor de esgueva por encima, trocitos Y nos haremos una buena ensalada con un tomate del terreno Con una zanahoria ralladita y medio pimiento rojo Y también nos comeremos unas olivitas de Aragón Que están de categoría Y de postre De postre esperar que ponga la pantallita para que vea lo que estoy grabando A ver ahí Ok De postre nos comeremos un yogur blanco Bueno, esto es lo que vamos a cenar esta noche No tiene demasiado misterio Pero os contamos un poquito también lo que acabamos de hacer esta tarde de entrenamiento Dejamos la cámara aquí A ver y oír, oír, oír Está haciendo truenos Bueno, ¿qué hemos hecho esta tarde? Pues hemos hecho dos horas de bicicleta De rodaje De rodaje suave en bicicleta Pero, como siempre pasa, pues Cuando viene un puerto Nos emocionamos Al final han sido dos horas Justitas de entrenamiento Porque los últimos kilómetros hemos venido a Shat y vaya soltando piernas Hemos hecho dos horitas a ver los datos Aunque los podéis ver en Strava Pero bueno, así los digo 56 kilómetros Le pongo las gafas Porque si no le pongo las gafas No puedo ver los numeritos estos pequeños Bueno, al final Una media de pulsaciones de 118 Una máxima de 136 Y hemos quemado 1100 calorías Y hemos ascendido 494 metros Bueno, al final ha sido un rodaje suave en el que hemos subido El port de Sumacarsel Y en la subida Yo quería frenarme a 130 pulsaciones Pero se me iba un poco más para arriba Porque me emocionaba Me emocionaba recordando la etapa de ayer Del Giro de Italia Recordando a Pogacar La exhibición que dio ahí en el último puerto Fue increíble Me supo mal Me supo muy mal por Nairo Quintana Porque yo quería que ganara ahí en solitario Arriba con la escapada Y llegara Pero bueno, al final lo cogió Y le sacó 29 segundos Fue una pena Porque me hubiera alegrado Que hubiera ganado Nairo Quintana Por todos los amigos colombianos Y porque, bueno Pues es un corredor ya veterano Que también ha tenido Un año pasado pasó un calvario Y ahora al final Movistar lo fichó Y un poco La redención, ¿no? La redención Como la canción esta de Bob Marley Redentions Redentions song Esa canción tan buena de Bob Marley Pues Me hubiera gustado que hubiera ganado Nairo Quintana Pero bueno, quedó un segundo Y si te gana Pogacar La verdad es que Es como si hubieras ganado Porque Pogacar está ya realmente a otro nivel En el Giro de Italia No tiene rivales Todo hay que decirlo No tiene rivales Los corredores que compiten con él No están a su altura Esperemos que en el Tour de Francia Wignegar se recupere Y pueda plantar batalla Porque si no Va a ser otro monólogo Como el del Giro de Italia Y esto No me gusta para el espectáculo No tiene emoción la carrera Es solo ver a un corredor Que es muy superior a los demás Que no No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces esperemos que Wignegar se ponga Se recupere Y nos haga espectáculo Ya veremos, ya veremos Esto es un misterio Ahora los últimos vídeos que he visto Que está en Mallorca Wignegar entrenando Esta semana A ver si se recupera Y bueno Aún queda Pues Más de un mes Yo creo que Wignegar se puede recuperar Se puede recuperar Y puede dar batalla Con el Jumbo Bisma y a tope Con los grandes corredores Que tiene ese equipo Pueden plantar batalla En el Tour Ya veremos, ya veremos Esas serán otras historias Que contaremos Allá por el mes de Julio Ahora estamos en Mayo Y Importante Enseñanza La de hoy Es decir Hemos tenido que frenarnos En las subidas Nos hemos frenado En el puerto de Sumacársel Porque el cuerpo me pedía más Me pedía más Me pedía ritmo Las piernas están De categoría Las rodillas están de categoría Esto es muy importante Esto es Muy importante Porque Desde que comenzamos a entrenar Por montaña Allá por el 1 de enero Que hicimos el primer rodaje De La Quintana De la media maratón Esta de la Quintana Empezamos a entrenar Desnivel Desnivel Poco a poco Hemos ido subiendo Hemos corrido 4 carreras De montaña Corrimos en Bogarra Corrimos en Riopar Corrimos la MIM Y corrimos la semana pasada En Vallada Cuatro carreras de montaña Y ahora ya Que vamos a correr La quinta En la Volta al Terme De Alfondi Guilla A una semana De correr la carrera Hicimos el sábado El entrenamiento Los 30 kilómetros Estos Con 2400 De desnivel Positivo Y negativo A un ritmo Dijéramos De apisonadora Un poquito Y lo más importante De todo Es que tenemos Las piernas Al 100% Recuperadas Ya el desnivel Las bajadas Ya no me han dejado Fatiga En los cuádriceps Y esto significa Esto es muy buena noticia Esto significa Que después de 5 meses De entrenar por montaña De subidas De bajadas De carreras De entrenamientos Con desnivel Por fin Las piernas Se han adaptado A Las bajadas Y ya no Tengo tantas agujetas Tanto destrucción muscular Después De un entrenamiento De 2400 De desnivel ¿Vale? Tanto positivo Como negativo Y esto es muy 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 buena noticia Porque el ritmo Lo tenemos El corazón Está fuerte Las pulsaciones Están bajas La energía Está a tope Solo faltaba esto Que las piernas Se Dijéramos Acostumbraran Se adaptaran Se Dijéramos Prepararan Y estar preparadas Para una carrera Con subidas Y bajadas Rompepiernas Y llegar a la parte final De la carrera Compacto Esto era Necesario Y esto no pasa De un día para otro Cuando vienes del asfalto Esto es un periodo Que Tarda Que tarda ¿Vale? Está empezando a llover Y después de 5 meses Hoy ha sido El primer día Que hemos notado Que Las piernas Tiraban para arriba Teníamos que frenarnos En la subida Del puerto Sumacarsel Y Ahora mismo Después de hacer Los estiramientos Estamos Perfectos Estamos de categoría Para mañana Hacer Un entrenamiento De semicalidad Con rampas En subida Lo vamos a hacer De categoría Y vamos a llegar A la Volta al Terme En condiciones Óptimas Y esto es Muy importante Porque siempre Hemos estado llegando A estas carreras De montaña Que hemos hecho Pues Sabiendo que Las piernas Aún no estaban adaptadas Y ahora ya Están adaptadas Así que De momento Esta semana Llevaremos La camiseta De ante todo Mucha calma Como hoy Nos hemos frenado Nos hemos tenido que frenar Estaremos toda la semana Frenándonos Y el viernes Por la noche Cuando nos vayamos A dormir En la última cena Nos pondremos La camiseta De Desperta Ferro Nos pondremos La camiseta De Espíritu de lucha ¿Vale? Para el sábado Por la mañana A las 6 de la mañana Darlo todo Y a Poder salir Un poquito Ya más No ir tanto Tan a reservar Tan Un poco Con Con el freno De mano Con Un poquito De respeto Por Saber Que no somos Corredores de montaña Y que no estamos adaptados Y que no queríamos Reventar No queríamos explotar ¿No? En la parte final De una carrera de montaña Llegar destrozados Al final Ahora ya sabemos Que aunque metamos caña Si corremos A nuestro nivel Y corremos A nuestro ritmo Las piernas Están adaptadas Y esto Da mucha confianza En uno mismo Y un corredor No solo es El nivel Como corredor No solo es Como estás De forma Es también La confianza Que tienes Cuando Vienes de unas cuantas Carreras Y ya te has Adaptado Y sabes Que estás bien ¿Vale? Pero sabes Que estás bien Porque Lo ves En los entrenamientos Y lo ves En las competiciones Que ha sido Poco a poco Progresando Y cada vez Te has ido Recuperando Más rápido De los De los Entrenamientos Duros Entonces Vamos a cenar Vamos a Prepararnos Esta cena Este vídeo Ha sido un poquito Más largo Porque quería Un poquito Resumir esto Del entrenamiento De esta tarde De bicicleta Que lo hemos disfrutado Frenándonos Como ya he dicho Frenándonos No queríamos pasar De 130 Pulsaciones Pero al final Hemos llegado a 136 En la subida Al puerto De Sumacarse Pero Bueno 118 de media Rodaje suave En bicicleta Para soltar Las piernas Y para darnos cuenta Que estamos Bien Ahora cenaremos Mañana Semicalidad Y Como ya he dicho Primer vídeo De las Las cenas De la semana De competición De la volta Al terme De Alfondeguilla Lo vamos a pasar De categoría Y lo vamos a contar Y Vamos a cenar Buenas noches A todos Aunque aún es de día Y son las 8.48 Y es completamente De día Nos acercamos Nos acercamos A los días Más largos Del año Nos vamos acercando Cada día Es un día Un poquito más largo Hasta el 21 de De junio Más o menos Que es el Sosticio de verano Es la noche De San Juan No sé si es el 21 22 Sí Creo que es el 23 De junio La noche De San Juan Por ahí Y Es la noche La noche más Corta Y el día Más largo Y este fin De semana Si Dios Quiere Ese fin De semana Si Dios Quiere Estaremos En Benasque Estaremos Haciendo El recorrido De La vuelta A la neto De entrenamiento En el Fin de semana Ese del puente De La noche De San Juan Si Dios Quiere Allí estaremos Nos vemos En el siguiente Vídeo Vídeo Vídeo